lancer que es y cómo se juega pues que es lo que es en sí mismo es un juego de robots gigantes de mechas que se llama que está ambientado dentro de 15.000 años en el futuro es un futuro pues tirando a fantástico no es completamente loco como digamos star wars no con láseres ahí intenta estar un pelín más asentado pero no nos equivoquemos es un futuro fantástico sin ningún tipo de duda al fin y al cabo hay robots gigantes está editado en inglés no está traducido en el momento de este vídeo por más expreses una editora independiente y se puede comprar tanto en físico como en pdf lo que pasa que el físico tendrías que pagar pues lo que son los gastos de envío y eso va a salir caro pero el pdf está muy bien está centrado principalmente este juego en la acción táctica de los mechas es un juego con combates de estos con casillitas con muñequitos y es súper importante dicho esto tiene una parte narrativa que está bien es simple y sencilla es lo que quiere hacer pero funciona muy bien la verdad otra cosa que tienes que es gratuita la parte de jugadores tanto del tanto del libro básico como de diferentes ampliaciones que tal y todo lo que un jugador o una jugadora necesita para jugar pues las reglas básicas los diseños de los mech todo eso todo eso es gratis tú lo puedes ir lo puedes descargarlo lo que estás pagando cuando compras el libro es la parte de máster de cómo diseñar encuentros el bestiario entre comillas vale es como diseñar enemigos que utilizan reglas distintas de los jugadores toda la parte de trasfondo y demás eso es digamos un poco lo que estás comprando tiene un arte muy potente el libro tiene unos dibujos muy bonitos muy chulos que son pues del autor del webcomic de kill six billion demons que también es muy lobo es un webcomic también muy 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 loco muy muy intrincado muy 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 delicadito tiene un cierto aire un poquito como mueviu distinto bueno una cosa y luego lo que decimos el pdf es muy fácil de leer tiene un formato sencillo a dos columnas una letra clara fácil de entender las reglas se entienden una detrás de otra pim pam pim pam está bien organizado en secciones para que vayas entendiendo rápidamente lo que tienes que hacer y luego tienen muchísimos recursos de fans este juego tiene un núcleo de fans muy fieles que generan pues mucho contenido de buena calidad la comunidad es muy amigable tienen muy buen ambiente tienen un hay un discurso oficial otro no oficial con un montón de canales con diseños de mechas con mapas gratuitos para descargar manuales extra reglas opcionales si tú quieres cambiar alguna cosa del juego muy bien muy bien la verdad qué más podemos decir qué es lo que hace falta para jugar al hacer no tiene cosa táctica y tal que es lo que necesitamos pues bueno pues el lápiz y papel no si vamos a jugar en mesa pues lo típico pero además podemos jugar con ahora que estés jugando en mesa con una aplicación que tienen en ellos que se llama com con que es totalmente gratuita hay tanto aplicación para móvil como en página web tú puedes desde el móvil o desde el ordenador acceder a la web de ellos y tienes todo el juego ahí dentro todo el juego vale los los para la parte de jugadores todos los mechas las habilidades puedes editarte la ficha puedes incluso tiene un modo en el que tú puedes activar la ficha y jugar digamos con el móvil o con la tablet como si fuese el panel de manos de gestión del mes y tú controlas pues las acciones que haces los puntos de vida del mes todo y él tiene una automatización para pues gestionar todas las cosas están muy bien pensado muy 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 bien hecha la aplicación de ellos o sea ya te digo que incluso aunque no estás jugando la que estás jugando mesa merece la pena dado de 20 es el lado principal que se utiliza para las tiradas vale y unos cuantos dados de 6 un puñadito 3 4 o 5 dados de 6 pues para tiradas secundarias y cosas adicionales unos ganchitos unas fantitas vale porque esto es un juego no nos engañemos un juego de ganchitos y falta no hay que equivocarse y unas gafas de sol para el destello el relucir que vais a tener cuando guapéis por todo el barrio con vuestros robots gigantes este juego va de espectáculo es puro espectáculo olvidados de una simulación no sé si tiene reglas intrincadas pero las reglas son para flipar muy bien dicho esto vale de acuerdo unos robots gigantes en el futuro de que va la historia un poco de que va el trasfondo de este juego bueno pues hace seis mil años antes de la unión no seis mil años hace seis mil años dentro del futuro o sea seis mil años en la unión que sería el futuro de la tierra que es la unión luego lo vemos las diez grandes naves generacionales los diez inician su viaje y esto que es bueno pues la tierra estaba regulín y se construyeron pues diez enormes naves gigantescas que iban claro iban a tardar miles de años en llegar a sus destinos a buscar pues otros planetas para evitar que no fuese en la tierra y bueno pues la gente iba a vivir dentro como en comunidad dentro de estas naves y se lanzaron al espacio el libro entra dentro de mucho más en ambiente de que es cada cosa y qué diferencias había entre las diez naves a donde fueron enviadas o sea te lo cuenta más pero bueno para que nos sigamos a lo hace 5.000 años antes de la unión bueno pues el cambio climático guerras nucleares plagas crisis desastres horribles acabaron prácticamente con la población humana de la tierra el fin del antropoceno el fin de la era de los hombres de los humanos el homo sapiens en la tierra de miles de millones de población apenas unos cientos de miles escasos todo de vuelta a la edad de piedra literalmente pues pasando el tiempo pues de nuevo se fue construyendo fue reconstruyendo un poquito a poco la humanidad a partir de los muy poquitos que quedaban y en el 150 antes de la unión se descubrió la primera bóveda subterránea unas bóvedas que había dejado la humanidad antigua antes de su caída muy 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 profundamente dentro de la tierra y bueno pues pues se fue se fueron se descubrió a la primera y claro la gente se dio cuenta de que ellos no eran los habitantes originales de que la civilización humana no era la primera que había debido en la tierra que había había antes otras civilizaciones y que eran muy avanzadas en el 53 antes de la unión pues se empezaron las pequeñas guerras que se llaman no porque fuesen pequeñas sino porque sólo eran dentro de un planeta porque ya veremos que la cosa se lía después y bueno pues claro la gente quería conseguir la tecnología de las de las bóvedas querían el conocimiento ese control y bueno pues pues otra vez otra vez lo mismo que había pasado miles de años antes a destruir a la humanidad otra vez en el cero se creó la unión vale se reseteó el calendario y se se renombró todo lo que había allí la gente se dio cuenta de que por el camino que iban con las guerras iban a volver a lo mismo que habían detectado y que habían encontrado en las bóvedas que se iba a destruir la humanidad del planeta en todo así que se creó el primer comité de la unión entonces se llamaba sólo el comité de unión vale luego el segundo comité de unión le cambió el nombre al primer comité de unión pues como uno podría esperar así que bueno mil cuatrocientos años después de la unión bueno pues se fueron descubrieron más bóvedas se fueron avanzando la tecnología y hubo está se dedicaron a intentar encontrar decir vale sabemos que hay mensajes de radio de la antigua humanidad vamos a intentar captarlos y bueno pues se consiguieron captar algunos mensajes de las naves que había habido anteriormente y eran todos malos era esta es la segunda de las tres desgracias que hay el libro te explica más que son las tres desgracias los mensajes que llegaban todos eran de destrucción de caos de muerte de por favor venid a ayudarnos mal muy descorazonador así que se creó un gran programa espacial y el moto de la humanidad fue vale si no podemos salvar la cuna la tierra ahogaremos las estrellas con nuestra semilla con la humanidad y la tierra pues se renombró y pasó a llamarse la cuna que al final era la cuna de la humanidad porque ya se sabía que bueno se había ido al exterior y se iba a ir más en el 1450 nuevas naves cercalumínicas que se construyeron gracias a tecnología encontrada en el lado oscuro de la luna se fueron hacia los mundos que se había detectado en las bóvedas subterráneas que había se habían enviado naves antiguas e intentar pues contactar con los restos de lo que pudiese quedar allí si es que allí había algo que es lo que podía pasar así que bueno en el 2000 de la unión se descubrieron las cinco voces del coro o la culada del coro oracular en el polo de marte el coro la culada de que diráis te estás tomando la chufa esto es un juego de ganchitos y patatitas o sea no penséis otra cosa que hacen las cinco voces del juego del coro oracular es son cinco inteligencias artificiales súper avanzadas creadas por la antigua humanidad con la capacidad de simular la galaxia entera ya hemos dicho que es un juego un poco de un futuro semi fantástico esto se mantuvo en secreto y se utilizan estas voces por parte del comité para intentar evaluar pues como 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 afrontar los retos que se le presentan a la humanidad las voces simulan en base a lo que existe simulan los posibles resultados y al ser cinco siempre hay una votación a favor o en contra de decir esto puede pasar esto no en todo caso en el 2880 se creará ocurre la primera guerra distal la primera guerra interplanetaria a distancias recordemos que las naves pues viajan a velocidad sublumínica se tardan miles de años cientos si vas muy muy rápido en llegar a los sitios y bueno las colonias empezaron a rebelar contra la cuna y se creó el segundo comité de la unión impulsado por la política de la ideología del antrochavinismo es decir es derecho manifiesto del ser humano dominar las estrellas y es obligación manifiesta de todos los humanos de las colonias o rendir pleitesía a la tierra a la cuna de la humanidad así que la cuna es lo más importante pues claro las colonias no estaban muy de acuerdo con este asunto hubo una guerra y bueno desde la tierra se lanzó un proyectil un gigantesco planetoide arrojado contra uno de los mundos que se revelaron se llamó este proyecto en el pistón uno que es lo que ocurre pues que claro este proyectil pues como va a velocidad de sus lumínicas va a tardar miles de años en llegar hasta allí veremos que esto obviamente no fue buena idea bien unos poquitos años después en el 2.998 de la unión en las cinco voces del coro oracular manifiestan a ra monista uno es una entidad una inteligencia superior que no sabemos de dónde viene si viene de otra dimensión o qué es lo que ocurre pero se manifiesta a través de las cinco voces del coro oracular todas las simulaciones concuerdan en que ra existe y por lo tanto ra existe y ra dice que bueno que ya está bien de todo lo que está haciendo el segundo comité de la unión de estas especies de antrochavinistas con las personas no humanas con las inteligencias artificiales y en dos años domina por completo en la automatización las redes que hay en el en el sistema solar y el comité de la unión se rinde ante ra y enseguida firman los acuerdos del primer contacto que es lo que se llaman a cambio de no estudiar el origen de ra y garantizar que no se va a intentar descorpor realizar la conciencia humana es decir nada de subir tu voluntad a la nube a cambio ra entrega a la humanidad la tecnología la tecnología para causar Ra, no se sabe muy bien qué es lo que es, pero es capaz de confundir, no había ido en un tiempo lineal y es capaz de confundir la causa y el efecto, siempre en nuestra realidad física primero viene la causa y después viene el efecto en el caso de Ra no es así, y Ra es capaz de entregar esta tecnología a la humanidad para que si cumplen los acuerdos del primer contacto se impulsen, vayan más allá en su búsqueda de colonizar las estrellas y junto con Ra llegan las personas no humanas, son más que inteligencias artificiales, son inteligencias alienígenas extraños primigenios matemáticos que de nuevo viven en un tiempo no lineal y que se manifiestan a través de los sistemas electrónicos de la humanidad. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Bueno, pues consiguen vincularlas a unos contenedores tecnológicos transdimensionales llamados sarcófagos y obligar a estas inteligencias artificiales, bueno, inteligencias artificiales a estas inteligencias supradimensionales a ver la realidad a través de los ojos y del entendimiento humanos porque estas inteligencias no entienden la realidad como las personas y a través de esta concesión, de esta captura de las personas no humanas se consigue trabajar con ellas como si fuesen inteligencias artificiales súper avanzadas muchísimo más de lo que podría hacer cualquier ordenador humano y montarlas pues en naves, en tecnología y crear gigantescas redes de comunicaciones sistemas automáticos, máquinas independientes, bueno, una locura unos años después se descubre la tecnología del espacio de salto es una dimensión alternativa en la que pues uno puede viajar y se salta por fin se libera la humanidad de la barrera de la tecnología de velocidad sublúmica ya no hay que pasar miles de años en una nave claro, la gente que ya había salido en naves no se benefician de esto así que, bueno, pues esto requiere de una gigantesca infraestructura unos portales enormes que no están al alcance de cualquiera y bueno, pues la humanidad se va expandiendo en paralelo las naves de velocidad sublúmica pues llegarán cuando llegarán recordad el pistón 1, aquel enorme proyectil lanzado contra un planeta aún está viajando y se encuentra en Herzin la primera se había encontrado vida en otros mundos pero era vida pues similar a los animales y a los vegetales o sea, vida digamos no inteligente entre comillas pero se encuentra la primera sociedad la primera civilización no humana no acaba bien para ellos se crea el primer uso de los trajes armados el precursor de los mechas y todo el tema de la colonización el tema de los abusos, el antrochobinismo en general sientan muy mal en las periferias de la Unión hay mucho descontento incluso dentro de la propia gente en tierra no gusta el tema de estar todo el rato en guerra y en el 4591 hay una revolución y el tercer comité de la Unión derrota al segundo comité de la Unión y funda los tres pilares utópicos que son la base de la Unión moderna todos verán cubiertas sus necesidades materiales esto es como en Star Trek tienes unas impresoras 3D que son capaces, no son tan avanzadas como las de Star Trek pero casi casi y nadie tiene necesidades que no estén cubiertas básicas no habrá muros entremundos habrá un libre intercambio de personas y de ideologías y de comercio y de ideas y ninguna vida humana será dominada mediante la fuerza, el trabajo o la deuda esto es una sociedad utópica, perfecta libre, de personas libres, creativas pues porque estamos en el futuro y ya va siendo hora de tener algo así en todo caso, esto es lo que plantea el tercer comité de la Unión para la cuna y los sistemas cercanos el comité de la Unión y su revolución no llega a todos los puntos colorizados de la galaxia porque está todo muy lejos así que esta revolución tarda tiempo en llegar a los sitios en el 5000 ocurre la segunda guerra distal el comité de la Unión el segundo comité, los restos de él son derrotados y el tercer comité de la Unión se muestra neutral ante la guerra entre las diferentes colonias el Imperio Atún sí, sí, así se llama es un libro que está en inglés el Imperio Atún las varonías comerciales de Carracking bueno, un montón de diferentes armerías Harrison un montón de facciones distintas que entran en guerra y la Unión que es la que tiene la tecnología y la capacidad más avanzada en principio es como la ONU se mantiene neutral va a hacer labores humanitarias va a combatir contra crímenes de guerra extremadamente graves y es lo que intentan hacer y así estamos en el 5016 después de la creación del primer comité de la Unión en la cuna es donde estamos hay zonas de la galaxia que están en guerra hay zonas en las que hay pues una paz tenue hay un optimismo hay una intención de la Unión de en vez de a través de la fuerza militar y de la opresión como hizo el segundo comité de la Unión a través de la diplomacia conseguir que el resto de la humanidad quiera adjuntarse a estos tres pilares utópicos y quizá pues construir un mejor futuro para todos ahí es donde nuestros mechas y nuestros lancers nuestros pilotos van a entrar ¿Cuál es la situación actual? tenemos diferentes facciones y fabricantes de mechas importantes primero tenemos a GMS General Massive Systems esto es el ordenador este gris de color feo que tiene todo el mundo viejo pues esto es un poco es un sistema es un fabricante pues de todas las necesidades básicas que puede tener la humanidad fabrican en particular el Everest que es la licencia para mecha base que es la que todo el mundo tiene a nivel cero los personajes a nivel de licencia cero y fabrica pues prácticamente todos los bienes de consumo básicos que se utilizan dentro de la Unión si tú lo necesitas GMS lo tiene por otro lado tenemos a IPSN Interplanetary Systems Northstar es una fusión entre dos grandes compañías capitalistas de comercio y de transporte se estima que IPSN tiene como el 30% del transporte de todos los mundos de la Unión y de más allá de la Unión es un conglomerado gigantesco que bueno pues en principio era principalmente de transporte y minería pero con el tiempo pues había piratas había guerras había asaltos gobiernos que tomaban por la fuerza sus naves y poco a poco ha ido desarrollando pues su propia tecnología sus propias fuerzas de defensa su propia seguridad privada y pues también tienen ellos pues mechas y cosas pues dedicadas sobre todo a aspecto industrial aspecto de trabajo y demás tenemos a SSN Smith Shimano Corpro aunque dice Corpro es una corporación lo que pasa que dicho en inglés Corpro es como más les suena más fácil a la boca esta es una tiene una estética más japonesa más oriental tiene una presencia muy grande en lo que es la OmniNet la red de redes que une a todos los mundos y se dedica pues eso una potencia cultural muy fuerte pues unos temitas un poquito de eugenesia quizá lo mejor bueno un asunto bueno en fin tampoco nos vamos a poner en detalle feo no bueno tiene unos mechas centrados sobre todo en la agilidad en la elegancia son como los Ferraris de los mechas tenemos a Horus 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 no es una facción ni un fabricante como tal es un conglomerado de activistas de fans de las personas no humanas de inteligencias artificiales escapadas de memes con conciencia propia que a veces se materializan y tienen pues una agenda variopinta en cuyo interés pues está pues muy variopinta es un poco loco es quien sabe lo que quiere Horus no lo sabemos sabemos que tiene relación con las personas no humanas con Ra pero no son necesariamente sus siervos y que más tenemos a la unión por otro lado el tercer comité de la unión que como decimos controla los mundos centrales y quiere expandir los tres pilares utópicos hacia el resto de la humanidad haciéndolo de una forma pues diplomática y demás hay gente que dice que esta utopía no se puede globalizar así que eso no va a funcionar y hay todavía muchos restos del segundo comité de la unión esa gente que quiere volver a los tiempos de antes a esta especie de antrochobinismo y de bueno esto tiene que haber un gobierno único y tiene que ser el que yo diga como yo diga y si no pues te pego un tiro así que bueno pues ahí están la unión sin duda es la fuerza más potente dentro de la galaxia pero no es fácil en una galaxia tan grande aunque tengas portales de salto desplegar toda tu fuerza en cualquier sitio en todo caso es probablemente de las gentes a las que menos conviene cabrear luego tenemos las baronías comerciales de Karakin fueron los primeros los primeros colonos realmente dentro de las diez naves que llegaron a un mundo y poco a poco pues se han ido expandiendo en una zona en una zona de la galaxia del brazo de Orión han tenido su alza y su caída han tenido sus destrucciones sus pérdidas y sus crecimientos y dentro de las baronías comerciales se organizan en casas la casa de sombra la casa de roca la casa de agua la casa de aire diferentes casas que tienen diferentes trasfondos culturales aunque por lo general tienen una estética muy de caballeros medievales con mechas y demás hay casas nobles hay casas menos nobles hay casas que quieren cambiar las cosas hay casas que son muy tradicionalistas hay casas que quieren cambiar el estatus y tener un rey único hay como mucha variedad dentro tenemos luego el borde largo en el extremo del brazo de Orión que esta es una zona sin ley es como el salvaje oeste del espacio con piratas con mercenarios con colonos que intentan buscarse la vida en un sitio donde no les estén rompiendo las pelotas bueno es un poco pues si quieres jugar a Han Solo pues es el sitio adecuado luego tenemos la ascensión a Única estos son un gran imperio es un imperio enorme casi casi tan grande como la Unión que fue contactado por Amun Atún hace muchísimo tiempo hay gente que dice que esto es otra entidad primigenia casi chuloidea que se manifestó y bueno tienen unas capacidades de doblar la física pues increíbles tienen un sistema teocrático están muy enfrentados con la Unión pero claro lo bueno que tiene que te doy esto muy lejos es que los conflictos pues son difíciles entonces aunque son en principio polos muy opuestos el conflicto está un poco en guerra fría pues porque es difícil tener una guerra y luego la Unión pues está intentando mantener la paz dentro de un cierto dentro de unos ciertos límites luego tenemos a los cosmopolitanos no son una facción como tal sino que pertenecen al resto de facciones pero son esta gente que viaja en naves que no tienen no tienen salto que se quedaron viajando por el espacio durante milenios ellos ven debido a que claro el viaje pues aunque tengas ellos viajan en naves que viajan casi a la velocidad de la luz pero no viajan a la velocidad de la luz entonces por muy rápido que viajes si eres sublumínico vas a tardar cientos de años decenas si estás cerca y ellos tienen una visión de la realidad pues un poco un poco propia porque por el efecto de la relatividad para ellos el tiempo pasa a una velocidad pero fuera de sus naves claro ellos viajan a la velocidad de la luz y por relativismo fuera la humanidad va a otra velocidad entonces ellos no establecen muchos vínculos con la gente porque cuando viajan de un sitio para otro van a haber pasado años entonces tienen sociedades propias propias de cada nave cada nave tiene como su propia civilización es un ambiente bastante interesante hay cosmopolitanos que consiguen sangre nueva en diferentes planetas pues porque la gente se quiere ir de ese planeta llegan a acuerdos y cosmopolitanos que finalmente se cansan de viajar y se asientan en planetas o sea hay un cierto intercambio pero bueno es bastante interesante luego tenemos a los voladores los voladores que en inglés además son voladores en español es una facción de comerciantes aunque no les importa el dinero en realidad de nómadas espaciales figuras altas lánguidas estilizadas que se sospecha que son humanas que son de alguna de las naves que se perdió hace miles de años en la vieja tierra pero no está claro y tienen pues un conocimiento del espacio que nadie más que ellos tienen y por último tenemos a Ra monista 1 que es una lo que decimos esta criatura esta inteligencia matemática extraña que se manifiesta a veces a través de la tecnología a veces a través de Deimos de la luna de Marte que desapareció se la llevó Ra y cuando alguien intenta romper los acuerdos del primer contacto pues aparece la luna Deimos y acaba mal bueno vale un lore como muy loco y tal muy interesante el tema de la relatividad las diferentes como el acceso a la tecnología fuerza las políticas entre las diferentes acciones el libro viene con un montón de cosas es muy 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 chulo ¿cómo se juega este juego? ¿dónde están los mechas? ¿qué es lo que hay que hacer aquí? bueno pues el juego se separa en juego narrativo cuando tú juegas con tu piloto y vas pues a un planeta pues haces haces cosas haces politiqueo negocias ocurren cosas y luego la parte táctica de tu juego en mecha las dos fichas son separadas es decir si tú quieres tener un soldado pues tu soldado va a tener habilidades como piloto de soldado y luego en su mecha va a tener unas habilidades de mecha pero si tú quieres tener por ejemplo un diplomático de la unión por ejemplo que quiere establecer una base tu ficha de diplomático es una y la ficha de mecha es otra y tú pegas galletas igual porque no nos engañemos hemos venido aquí a repartir misiles entonces el juego lo sabe y separa estas dos vertientes para que no tengas que sacrificar puntos de digamos de interacción social por puntos de combate no no te los aparte y ya está vale y luego es un juego que va por niveles de rank en este caso se llama niveles de licencia que van desde 0 hasta 12 niveles a 12 niveles es el nivel máximo y ya está hay diferencia entre personajes de nivel bajo y de nivel alto pero principalmente más o sea aparte de que sean más poderosos sobre todo lo más importante es que se les abre un espectro más grande de opciones es decir un piloto a nivel 0 siempre empieza con la licencia para pilotar un Everest un match básico que por otro lado aunque es un match básico es de los mejores que hay es muy bueno el Everest de hecho hay muchos jugadores que hacen toda su build todo su personaje lo orientan en torno al Everest y a nivel 12 siguen jugando con el Everest entonces lo que te consigues al ampliar niveles de licencia es poder coger otros mechas distintos que tienen poderes distintos otros sistemas otros poderes otras armas de otros mechas y combinarlos de formas diferentes lo que te abre es un espectro de diseño entonces la parte del juego narrativo es una parte muy simple muy sencilla resultona está bien normalmente se tira un dado de 20 contra dificultad 10 o más o sea tú tiras uno de 20 si sacas 10 o más pues has acertado y si no pues no esto es lo básico pero bueno tenemos formas de modificarlo o juegos tenemos las tiradas normales que es pues de 1 a 9 pues has fallado y más de 10 o más pues has acertado y estas son tiradas pues bueno oye lo queremos hacer es un poco de suerte vamos a verlo luego tenemos las tiradas arriesgadas en las que si fallas ya hay consecuencias incluso si tú tienes un éxito entre 10 y 19 es un éxito pero es un éxito parcial es un éxito con consecuencias un poco rollo PBTA y luego si sacas 20 o más en rueda de 20 porque luego le sumas bonos entonces es un éxito limpio tal está fantástico luego habría tiradas heroicas en las que es descabellado pero el máster dice bueno venga esto que queréis hacer es muy guay intentadlo aunque lo más probable es que falle pero bueno hay una posibilidad de que falle y demás vale y ya está con eso nos vamos el juego te permite si has fallado una tirada normal volver a tirar si el máster está de acuerdo y a la mesa le parece bien convirtiéndola en arriesgada es decir si tú fallas en normal pues no pasa nada tú puedes arriesgarte y decir no no quiero volver a tirar pero si fallas entonces ya habrá consecuencias incluso aunque ya saques un éxito pues probablemente es un éxito con consecuencias o una tirada arriesgada si quieres convertirla en una tirada heroica bueno pues ahí ya de acuerdo a cómo esté la situación y demás pero bueno te puedes hacer un poquito de juego de tiradas que no es simplemente uno de 20 tiene un poquito más de juego vale luego tenemos precisión y dificultad vale esto es un sistema que está dentro de la parte narrativa y dentro de la parte de combate vale hay una cosa que se llama precisión que es que tú añades dados de 6 a tu tirada o dificultad que es el contrario que es que tú restas dados de 6 a tu tirada de uno de 20 vale la precisión y dificultad lo que haces es tú sumas no sé cuántos dados de 6 pero de todos los dados de 6 solo te quedas con el mejor es decir la precisión jamás te va a sumar más de 6 puntos aunque tienes 50 dados de 6 da igual te vas a quedar con el más poderoso un 6 vale y la dificultad nunca te va a restar más de 6 puntos entonces siempre tu tirada va a estar entre uno de 20 más uno de 6 o uno de 20 menos uno de 6 y luego además tienes trasfondo del personaje pues yo que sé yo era pirata espacial yo era un trabajador yo era una una visionaria del imperio del imperio y tienes disparadores entonces si tu trasfondo aplica dentro de la tirada o dentro del entorno en el que estás pues porque se considera así pues directamente tienes una ventaja de precisión y los disparadores son como pequeñas habilidades que tienes por ejemplo habilidad de aplicar puños sobre caras alardear llegar a un sitio muy rápido conseguir movidas vale la habilidad se llama conseguir movidas en inglés vale entonces son habilidades como muy no son habilidades como disparar hay una habilidad que es asaltar en general vale y si tú crees que eso pues que esta habilidad aplica pues sumas cosas por ejemplo pues quiero negociar con este hombre le voy a aplicar el puño sobre la cara para que entienda que yo soy una pirata y aquí en el en este en este bareto de contrabandistas no se puede reír de mí pues vale pues como tu trasfondo es pirata espacial ganarías un punto de dificultad o sea un punto de precisión así que tirarías uno de 20 más uno de 6 y además estás utilizando tu habilidad de aplicar puños sobre caras con lo cual al resultado le sumas dos fantástico todo muy bien muy contento sencillito vale y luego además se compran dentro cuando creas tu personaje le puedes poner habilidades tácticas pues por ejemplo experto en maquinaria pesada o tal esas habilidades aunque tú se las pones al piloto afectan a la parte táctica del combate cuando vas en mecha y tal no tienen tampoco necesariamente mucho uso dentro de la parte narrativa y luego pues le puedes poner equipo pues me compro una armadura me compro una pistola tal bueno pues tiene un sistema de puntos de vida pues bastante básico y tal está bien el combate no es súper letal pero hay que tener cuidado con él vale te mueres de 3 disparos no te mueres de 1 no te mueres de 2 no te mueres de 20 te mueres de unos 3 disparos o así y luego cuando te mueres o sea no te mueres te vas a tienes que ir haciendo tiradas de salvación para quedarte inconsciente y tal pero vamos en general es un combate en el que tienes que tener cuidado no es alegría irse a combatir pero bueno tienes un poquito de juego al fin y al cabo es un juego de aventuras recordemos de ganchitos y fanta y luego tienes los atributos de personaje los atributos casi casco agilidad sistemas e ingeniería normalmente estos atributos se utilizan también dentro de la parte del match pero van con el piloto si tú te cambias de match bueno los atributos van contigo entonces dentro del juego narrativo se estructura en movimientos como un PBTA vas narrando las cosas que hacen los personajes y normalmente engancharán dentro de este tipo de acciones conseguir poder a un precio conseguir algo de tiempo conseguir información echar un maldito trago diferentes movimientos que en el libro viene explicado pues que es lo que tienen y tal en general el juego narrativo se considera que es un previo un prolegómeno al juego táctico por supuesto en cada mesa cada uno pues se ajusta como quiera a mí me gusta más narrativo a mí me gusta más táctico y tal pero están hechos para que los dos casen entre sí vale si tú estás jugando a narrativo y haces una narración en la que convences al príncipe de una de las varonías de Carrakin de que os deje pasar con un salvoconducto y tal eso además de que has hecho esa aventura y ha ocurrido esa narración se materializará en cosas dentro de la parte de match o sea el juego además es súper claro todo lo que hagan los jugadores de alguna forma tiene que darles ventajas o desventajas dentro de la parte de match y luego además si esta parte si esto os parece un poco simple y queréis un poquito más de chicha hay libretos tipo fortune de dark como rollo blazing de dark y tal en la expansión de la guía de las varonías comerciales de Carrakin esta expansión viene dentro de uno de estos mundos de estas varonías comerciales de Carrakin viene explicado todo lo que hay dentro de las diferentes casas la organización política cómo qué hilos narrativos hay cómo unos quieren conseguir unas cosas otros quieren conseguir otras cómo dentro de esto influye la cercanía al tercer comité de la unión todo esto y además viene con reglas para tener libretos libretos con habilidades especiales con PX con estrés con relojes o sea que hay unas cuantas cosas y modifica alguno de los funcionamientos de la narrativa básica para decir vale no te canses con puntos de vida y armadura y eso utiliza consecuencias tipo for chile dark y demás y bueno pues es otra forma de narrar está bien está divertido a mí me gusta y luego vamos al juego táctico que es las patatas de aquí de este juego el lancer vale lo primero el juego táctico es requerido este juego no funciona con tus mech en el teatro de la imaginación vale tú estás jugando a D&D y a lo mejor hay combates que dices vale yo no voy a sacar un mapa aquí el que está cerca del enemigo pues está cerca y el que está lejos está lejos y en vuestra imaginación lo pensáis aquí no aquí hace falta juego táctico vale y es muy guay que es la gracia pues que tienes que casar el juego táctico con el juego narrativo o sea que no sea solo tirar dados vale se juega tanto en rejilla cuadrada como en rejilla hexagonal vale los ejemplos en el libro están en rejilla hexagonal pues porque tiene un aspecto más futurista y es un poquito más original pero si tenéis una rejilla cuadrada podéis jugar perfectamente vale cómo va el sistema táctico tiene iniciativa de palomitas esta es una iniciativa los que jugáis a fate la conoceréis los personajes siempre empiezan primero el que quiera de ellos y luego siempre va un enemigo luego va otro personaje luego otro enemigo el otro personaje y otro enemigo no hay una tirada que sea iniciativa pues va el que quiera ir y ya está esto da como mucha libertad a los jugadores para organizarse para hacer sus tácticas al máster le da mucha también mucha libertad para elegir cuando quiere mover un muñeco jugar con la mente de los jugadores es decir voy a mover este voy a mover este tenéis que pensarlo porque a ver a quien atacáis tal y luego es muy divertido porque es muy fácil hacerte combos entre los personajes entre los jugadores y ser guay no decir wow pues yo desmonto de mi mech voy a hackear esto y les da esa oportunidad como de no tener que estar limitados por las reglas sino que es un juego pues que es táctico vale en general aunque dentro de la parte táctica parece que haya muchas cosas la tirada al final es bastante simple es un dado de 20 como se tiraba en la parte narrativa tendrás ventajas y desventajas pues de cobertura pues oye estoy detrás de unos contenedores hay un bosque en medio tienes ventajas y otro tipo de ventajas o desventajas y los mechs cada uno tiene una puntuación de esquivar si te están disparando o una puntuación de defensa electrónica si te están hackeando o tiradas de salvación si te están haciendo un efecto de pues tal vale y esto depende del mech no depende del piloto hay pilotos que tienen alguna habilidad extra como para modificar un poquito esto pero principalmente depende del mech hay mechs más ágiles y mechs menos ágiles la ficha del mecha vale no volvéis locos con los números vale parece que es mucha cosa pero es súper intuitivo una vez que estás jugando lo pillas enseguida vale tiene pues el tipo de mecha que es unas cuantas cosas y principalmente lo que tienen es cada cada tipo de mecha cada licencia distinta cada chasis que se llaman tienen habilidades específicas en este caso por ejemplo el sacarmaza tiene la habilidad de guardián que es que es tan gordo que tú te puedes esconder detrás de él y es como si te escondieses detrás de una roca entonces cada tipo de chasis tiene unas habilidades totalmente distintas y son habilidades bastante bastante interesantes muy muy locas hay muchas diferencias de uno a otro se juegan totalmente distinto muy 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 agradecidos vale luego tenemos los atributos recordad los atributos de piloto que teníamos que teníamos estos atributos casi casco agilidad sistemas y ingeniería pues se utilizan dentro del mech pues para hacer diferentes tiradas diferentes cosas luego tenemos puntos de sistema que son el mech pues tiene sus armas tiene su armadura su tal y luego cosas que tú le puedes poner pues quiero que tenga unos jets de salto quiero que tenga un cerebro un super cerebro informático con una persona no humana que pueda hackear otros otros mechas y que se conviertan en realidad no sé qué pues todo eso se paga con puntos de sistema genéricos vale luego tenemos estructura y puntos de vida lo que tenés son puntos de vida cuando se llegan a cero pues tu mech pues está mal vale y luego la estructura digamos como son como vidas extra cuando llegas a cero puntos de vida restarías un punto de estructura en este caso pues pasaríamos de cuatro a tres y haríamos una tirada en una tabla que hay de estructura en la que pueden pasar cosas vale siempre son cosas malas y el tema es que pueden pasar cosas ligeras malas o incluso estallar el mech directamente entonces no es tan fácil como decir pues si tengo cuatro de estructura y doce puntos de vida tengo cuatro por doce pues cuarenta y ocho puntos no 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 cada vez que tú tiras estructura hay un riesgo de que pasen cosas malas entonces tú sabes cuánto aguanta tu mech pero siempre hay una cierta de incertidumbre un cierto peligro eso está bien luego tenemos el estrés y la capa el estrés del reactor y la capacidad de calor esto es un sistema parecido en el que tu mech tiene una capacidad de calentarse de sobrecalentarse de conseguir cosas extra vale el calor sirve para resistir para resistir hackeos y para conseguir cosas estas como estás overclockeando tus sistemas y cuando tú te pasas de la capacidad de calor de tus radiadores pues sufres un punto de estrés del reactor y lo mismo el estrés del reactor te trae consecuencias negativas hay que hacer una tirada y puede el mech entrar en fusión del núcleo y estallar en área reventar hacer un montón de daño a toda la gente que hay alrededor y tal de hecho hay builds que se centran en esto en hacer estallar el mech y salir por eyección bueno yo que sé cosas bastante interesante luego tenemos armadura pues una resistencia al daño básica lineal y capacidad de reparación los mechas se pueden reparar a sí mismos dentro del campo de batalla o entre diferentes peleas y esto lo que tiene que ser es controlando vale al final a lo largo de una misión una misión suele tener pues 3-4 combates y entre medio pues tiene narrativo pues bastante puede ser meses ¿no? de misión y los combates puntuales o puede ser horas dentro de un día entonces entre una y otra pues qué capacidad tienes de reparar los sistemas de tu mech porque eso puede herir de tal forma que poco a poco te vas desgastando y cuando llegas hacia el final de la misión pues viene sumido en la pesadumbre tenemos el tamaño del mech como estos son con cuadritos pues cuántos cuadritos ocupa el mech vale cuanto más grande pues más fácil te es llegar a los sitios más poderoso o sea un mech más pequeño que tú no te puede detener si tú quieres pisar a alguien pues tú pasas por encima porque eres más grande vale pero por otro lado cuanto más grande eres más difícil tienes ocultarte detrás del terreno porque se te ve venir entonces pues tiene sus pros y sus contras luego pues bonificación de ataque bonificador bonificador de ataque de tecnológico lo que es hackear sistemas limitados yo que sé pues tengo tres bengalas pues no tienes siete no un montón de bonos y de cosas que al final tú vas diseñando tu mecha con sus sistemas y las habilidades del piloto pues para conseguir mejorar estas cosas pero de nuevo dependen del mecha hay mechas que tienen más bonos hay mechas que tienen menos bonos entonces pues según tu estilo de juego y lo que quieras conseguir te interesan unos u otros velocidad cuántos cuadritos se mueve luego puedes moverte más evasión que es la defensa o sea cuando tiras uno de 20 pues tienes que sacar ocho o más vale en este juego este juego favorece al atacante vale si tú sacas lo mismo que el defensor has ganado tú vale es un juego que dice venga mueve mueve el culito que hemos venido como hemos dicho al espectáculo a los ganchitos y a la fanta defensa electrónica pues lo mismo pero contra ataques electrónicos rango de sensores pues hasta hasta donde puedes notificar las cosas y demás y pues salvación aquí no hay salvación de agilidad o salvación y ya está que más la ficha del mecha continúa continúa amigos teníamos antes habilidades del mecha básicas y luego tenemos el poder del núcleo este poder es una cosa que se puede usar una vez por misión no una vez por pelea una vez por misión por toda la misión que es como súper poderosa que ya sale la música tuya detrás salen unas luces estroboscópicas el mecha se pone grande empieza a pasar cosas y es como un súper poder que puedes utilizar está guay y luego ya pues tienes pues armas diferentes tipos de mechas tienen diferentes tipos de armas principales pesadas súper pesadas hay aquí un sistema de reglas como para hacerlo muy personalizable esto no es tengo una escopeta que hace un D6 o tengo una escopeta que hace un D6 más 1 todas las armas tienen diferentes circunstancias que ayudan a diferenciarlas unas de otras no es que haya un arma que sea mejor que otra están todas equilibradas para que todas tengan pros y contras y algunas incluso se jueguen te obligan a jugar el mecha de forma muy diferente de otras vale hay armas cuerpo a cuerpo armas a distancia artillería armas electrónicas drones minas un montón de cosas y luego tenemos pues lo que decimos los sistemas que son formas de personalizar tu mecha aún más y de darle habilidades adicionales aquí tienes de todo desplegar cobertura bombas de humo sistemas de radio inteligencias artificiales avanzadas yo que sé un montón de cosas entonces es muy chulo hay como mucha cosa pero el juego te empieza dando un set pues bastante personalizable en realidad te dará como 10 opciones por 10 opciones o sea 10 opciones de armas por 10 opciones de sistemas ya puedes hacer 100 combinaciones vale y tienes unas más las habilidades de piloto que elijas o sea empiezas con 10 combinaciones y 10 combinaciones vale para no volverte muy loco pero claro son muchas combinaciones que dan muchas permutaciones entre sí y a partir de ahí cada nivel de licencia que tú vas subiendo te va ampliando todo ese espectro vale y luego además tenemos las las habilidades de personaje que están en cualquier mecha al que tú vayas por ejemplo pues yo que sé infiltrador líder no sé qué y son habilidades que influyen dentro del combate táctico pero que son de tu piloto no son del mecha entonces el juego táctico ¿cómo va? vale hay un gráfico aquí básicamente el juego táctico es hay unos efectos de inicio de turno puedes jugar pues programaciones o habilidades que tengas como definidas como protocolo que es a principio de turno algo que puedes hacer que sale gratis y luego dentro de tu turno puedes moverte el movimiento tú lo puedes parar a mitad vale si tú yo me muevo 4 puedo moverme 2 hacer algo y luego moverme los dos que me faltan y luego tienes un sistema de acciones puedes hacer o dos acciones rápidas que sean distintas no puedes repetir la misma acción no puedo hacer hackear y hackear tendré que hacer pues hackear y moverme extra o disparar y hackear o tal vale dos acciones rápidas hay una lista hay unas cuantas o una acción grande completa vale acción completa es soltar un andanada con todo lo que llevo encima o acción completa es reparar mi mecho cosas así entonces claro y ahí tienes que elegir porque me quiero mover más me quiero moverme menos tal y luego además si esto si quieres opcionalmente puedes sobrecargar tu mecha vale es comerte calor cada vez que te comes cada vez que sobrecargas el mecha te comes más calor vale no es no siempre es un punto de calor no al principio es un punto de calor luego es uno de tres luego es uno de seis luego es uno de seis más tres vale que recordad que teníamos una capacidad del reactor un estrés del reactor y tal entonces yo recaliento el mecha arriesgándome a hacerlo estallar a que se fusione el núcleo y estalle a cambio de conseguir acciones gratuitas vale oye no pues quiero disparar y tal y las acciones que tú haces sobrecargando si las puedes repetir si puedes haber repetido una acción de las de antes entonces claro el juego te lleva siempre a estar jugando al límite a estar jugando con con hasta donde te sientes cómodo del riesgo a mirar a ver si alguien te la va a jugar por detrás un mecha enemigo te va a recalentar y resulta que ya no estás controlando tiene como muchas acciones y mucho juego mucha interacción entre los bichos más que simplemente yo tiro pues he superado tu defensa pues ya está no 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 cada acción es siempre un juego táctico así de mentes maestras mirándose a los ojos y luego bueno pues efectos de fin de turno y además fuera de tu turno si quieres puedes hacer reacciones es decir pues yo cuando alguien estoy el otro está muy cubierto yo estoy aquí en medio y digo vale pues yo lo que voy a hacer es me voy a guardar una acción y voy a reaccionar cuando a él se mueva le voy a disparar por ejemplo puedes hacer cosas de ese estilo entonces vale de acuerdo ¿qué tiene de especial este juego? vale pues hay otros juegos de mechas hay otros juegos tácticos ¿qué tiene de interés este juego? aparte de lo que ya hemos explicado bueno pues sobre todo en la parte de máster es muy bueno explicándote los mapas y cómo diseñar encuentros siempre hay objetivos a cumplir muy raro es que en un juego de láncer tú saques un mapa y digas vale hay que matar al enemigo muy raro es eso siempre tienes objetivos que vienen de la parte narrativa la gracia es casar la parte narrativa con la parte táctica entonces si hemos hecho como hemos dicho antes este ejemplo nos hemos aliado con este príncipe de las baronías Carracking para conseguir un salvoconducto y tal vale a lo mejor la parte táctica es vienen un grupo de mechas para asesinar al príncipe tenéis que conseguir escoltarlo hasta la nave hasta la nave en la que él va a ser evacuado y vuestro objetivo no es matar a los que han venido a los malos vuestro objetivo es llevar al príncipe hasta la nave esta y tienes que cumplirlo o sea ese es el interés entonces tiene el libro muchos consejos también sobre cómo diseñar grupos de enemigos que que combinen bien entre sí o sea en este juego no gana el que más daño hace hacer daño está bien puede venir bien para eliminar mechas de puntos estratégicos pero tú tienes que cumplir tu objetivo no tienes que matar a todos vale matar a todos no te ayuda a llegar más rápido a otro sitio no te ayuda a encontrar una información secreta dentro de una base o tal entonces está muy bien explicado el libro y cómo hacer también el terreno más interesante tienes cobertura tienes terreno peligroso tienes terreno difícil tienes impedidores de daño tienes máquinas que tú puedes controlar desde el mecha zonas de control que tú puedes hacer para conseguir beneficios en otros sitios tienes efectos ambientales del terreno estáis peleando en medio de una ventisca todo eso viene controlado en el libro y te lo dice para hacer unos encuentros que sean todos muy distintos muy chulos y que sean muy espectaculares muy de aventuras muy de ganchitos y de fantasma vale como decimos hay que casar la narrativa dentro de la táctica vale no es yo me he preparado un mapa y ya está es decir vale este mapa tiene que contar una historia este combate lo que va a ocurrir dentro del combate va a ser una historia vale esta misma aproximación es buena tenerla dentro de cualquier juego que tú hagas táctica un Pathfinder un D.I.D. o lo que sea o sea es bueno que los combates tengan una narrativa propia pero aquí te lo exige y además te dice muy bien cómo hacerlo vale además el juego de mechas es o sea en todas las partes del combate hay cosas que son interesantes y que son entretenidas no es decir vale pues me he hecho un mecha de cuerpo a cuerpo con un hacha láser y no sé qué entonces hasta que yo no llegue a donde está el otro pues no hago nada no 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 aquí cada turno haces algo cada turno pasa algo aunque tu mecha esté fuera de rango siempre siempre está pasando algo luego juega mucho como decimos con las combinaciones con no tanto el conseguir el lado más grande de daño conseguir el lado más grande de hackeo sino combinar habilidades y tácticas y técnicas entre los PJs entre los PNJs no sólo tú contigo mismo que te hagas un mech que tenga una habilidad que combine con un arma que no sé qué eso está bien hay que hacerlo vale pero incluso dentro de los mechas que te equipes que tal vale entonces está guay por otro lado está muy bien porque el juego no te obliga a tener un mecha súper optimizado te obliga a que tú sepas de qué va tu mecha pues oye que tengas una noción vale pues quiero hacer un mecha por ejemplo que sea generalista entonces vale de acuerdo a rango largo voy a hacer esto a rango medio pero tú ya tienes una idea ya estás más o menos pensando en alguna cosa vale pero no tienes que optimizar lo súper a tope y demás vale juega de nuevo con muchos estados los ataques aparte de hacer daño los ataques y los sistemas aunque no sean ataques sobre todo además de hacer daño lo que hacen es modifican la situación pues este mecha por ejemplo ahora ya sólo puede hacer el movimiento básico no puede hacer adicional este mecha ya no puede utilizar su armadura tiene como muchos estados muchas etiquetitas para ponerles que es la gracia para luego poder hacer los combos el sistema parece que son muchas cosas pero al final es fácil de entender estás en tu turno puedes moverte gratis y además hacer dos acciones cortas o una acción larga ya está hay una lista en la que tú la lees una vez que has jugado cinco o seis veces digo cinco o seis veces cinco años jugado cinco o seis turnos te lo sabes y ya funciona vale entonces es fácil de entender pero luego tienes una gran profundidad por lo que decimos porque el avance dentro del juego no es sólo que tengas números más grandes sino que lo que tienes es más espectro de habilidades de armas de mechas distintos de situaciones para poder elegir entonces al abrirte el abanico te da profundidad sin necesariamente añadirte complejidad lo que decimos el terreno es súper súper importante es clave en el combate táctico es muy importante conseguir información del combate entonces eso te lleva a que los personajes se convierten como pilotos y les preocupan las cosas que le preocuparían a un piloto si yo soy un diplomático me importa pues esta misión diplomática que estoy haciendo pero si luego tengo que ir a salvar unos civiles para conseguir que estos civiles firmen este acuerdo de diplomacia que yo quiero yo necesito información del terreno yo quiero tunear mi mecha más allá de lo que es el diseño quiero conseguir una ventaja especial quiero tal entonces todo esto te lleva a tu personaje a pensar como un piloto y a que te interesen cosas del piloto porque luego las tienes que jugar vale como decíamos las peleas a muerte son inusuales esto tiene una serie de consecuencias como las peleas son variadas tienen objetivos divertidos no es todo el rato pues a ver quién saca más en el lado y luego el hacerte un personaje para que sea el que más daño haga que normalmente es lo que suele convenir hacer un personaje que consiga los más puntos de daño ¿cómo lo consigues? pues a base de críticos a base de multiplicar ataques a base de daño elemental adicional a base de tener un arma muy gorda está bien te da una cierta personalización pero al final el objetivo siempre es el mismo es conseguir más daño aquí te abre un abanico muy grande para que conseguir daño con todas estas múltiples formas de conseguir daño no sea la única cosa ni la forma óptima de jugar y luego te permite también ajustar tu chasis tu mecha a las circunstancias en cuanto consigues nivel de licencia 2 puedes comprar un segundo mecha y tú puedes llevar y o rediseñar ¿vale? porque recordemos que en este futuro existen estas impresoras 3D magníficas en las que como decíamos en los pilares en los pilares utópicos todo el mundo verá cubierto a sus necesidades básicas entonces tú puedes reconstruir tu mecha rediseñarlo y decir vale vamos a trabajar en una ventisca pues ¿qué es lo que voy a hacer? pues me voy a quitar los sistemas de radiadores adicionales porque yo sé que vamos a enfriarnos solos y a cambio lo que voy a hacer es cogerme un sistema que me ayude a localizar blancos porque no voy a ver mucho o sea te puedes rediseñar el mecha al vuelo no es yo me echo un mecha y ya está de hecho cada vez que subes de licencia el juego te dice cada vez que tú subes de nivel de licencia puedes coger además de conseguir licencias nuevas puedes coger una de las licencias que ya tengas y cambiar la otra o sea licencia nueva y cambiar una licencia que ya tengas con lo cual si tú estabas probando pues a lo mejor una habilidad de un mecha un sistema nuevo y no te gusta ves que no es lo que tú querías te lo puedes cambiar no estás bloqueado con eso es un acuerdo que podrías llegar en mesa con el máster vale no habría ningún problema pero bueno que incluso el juego te da pie a ello y lo mismo con las habilidades vale si tú al subir de nivel de licencia consideras que una habilidad ya no es relevante para tu piloto y que otra habilidad sería más importante puedes cambiarte una habilidad de un sitio a otro y de nuevo pues te permite con mucha facilidad ir probando cosas sin tener que sentirte bloqueado ni con miedo a decidir algo con todas las decisiones que tú puedes hacer porque bueno si luego no te gusta la puedes cambiar vale y tienen muchísimo sabor los mechas cada uno es distinto no esto es esto es un mecha de largo alcance y esto es un mecha de corto alcance no 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 esto es un mecha que tiene espadas de fuego y su juego es estar completamente siempre al límite del radiador cuanto más daño de radiador tengas más daño haces y dices vale ojo eh no sé este mecha es un mecha de sigilo pero no es un mecha de sigilo cualquiera es un mecha de sigilo que sabe trepar por las paredes entonces tu juego es dar la vuelta al mapa no sé qué o sea cada uno es distinto y lo puedes rediseñar o sea tú tienes este mecha de sigilo pero dices no pero yo le quiero poner un mecha de sigilo claro que puedes y tienes el juego te permite rediseñarlo todo muy bien muy bien muy bien aquí tendríamos por ejemplo pues un mapa típico vale los mapas suelen ser de 30 por 30 hexágonos los puedes los puedes colocar o cuadrados vale pero se recomienda más o menos este tamaño por defecto luego puedes jugar hacia arriba o hacia abajo según el espacio que tengas y las necesidades que tengas el tipo de misión para que haya fases para que haya una fase de lejos haya una fase de cerca que pueda haber persecuciones que el grupo se pueda separar para cubrir diferentes objetivos entonces pues una cosa así vale en este mapa vemos que hay cobertura hay arbolitos hay un terreno arriba que es una muralla que está más alta hay casas hay un radar central para controlarlo hay coches que pueden estallar quizás si les disparas no sé como que es muy divertido y lo bueno es que el juego te dice cómo hacer que estos mapas sean divertidos ¿qué más tenemos? pues ya podemos jugar con lo que son los mechas en sí que están pues francamente muy guay vamos a ver por ejemplo algunos ejemplos de mecha que podríamos tener mirad los mechas pueden cubrir muchos roles diferentes ¿vale? o sea puede ser mecha de ataque mecha de apoyo mecha sanador mecha de sigilo mecha explorador o sea y cada uno de estos dentro de sí mismo hace varias cosas y luego no es un o sea no son clases de clases cerradas rollo de ID o sea tú tienes el mecha en general pero luego tú lo personalizas entero entonces es es muy 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 chulo y aunque fijaos que se empieza todo el mundo con el Everest y nadie se hace dos Everest iguales o sea es que es muy 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 chulo ¿vale? puedes cambiar tus licencias tu mecha incluso tus habilidades lo que decíamos tus habilidades pues vale que ya no me gusta aplicar puños a cara y quiero coger una habilidad que sea creatividad es por dante pues bueno pues te cambias una por otra explicas pues porque tu personaje ha estado jugando y ya esto no es importante y ahora pues tienes esta otra habilidad ya está no pasa nada ¿vale? es muy chulo también el tema de conseguir licencias equipo exótico ¿vale? subir de nivel conseguir equipo que no se puede conseguir de otra forma ¿no? que sería como objetos mágicos ¿no? en otro sitio además es equipo que te obliga a gastarlo o sea no es de esto que vas acumulando y tal oye mira tienes un cañón si te lo quieres coger te lo coges pero no te lo vas a poder llevar de este planeta porque te tienen una función de no sé qué y tal entonces te obliga y te anima a pues jugar con cositas variadas a experimentar a probar siempre cosas nuevas siempre cosas nuevas siempre cosas nuevas no hay dos combates que sean iguales ¿vale? de nuevo personalización e inspiración los mechas tú te los lees las habilidades y te vienen cosas a la cabeza o sea es que tú lo lees y te vienen cosas y cada uno que lees es más bestia que el anterior más divertido que el anterior ¿vale? por ejemplo queremos el marine del doom pues hay un mecha que es que es para jugar como el marine del doom que tiene una escopeta grande como un árbol que cuando la recargas que hace chac chac y recargas la escopeta los casquillos salen ardiendo y salen tan fuerte casquillos grandes como toneles que golpean a un mecha que tengas alrededor en la cara y le hacen daño o sea yo que sé puedes empujar a las cosas bueno tiene una habilidad que se llama bola de demoliciones otra escopeta más gorda todavía no solo es una escopeta más gorda que hace más daño es una escopeta que sobre todo lo importante es que mueve a los enemigos de sitio y tú puedes perseguirlos pero a cambio tiene que es imprecisa entonces necesitas un compañero que te ayude con la precisión para que esta escopeta pues pueda o sea está como muy hecho por ejemplo quiero un mecha un mecha sanador y todo el mundo dice bueno me voy a hacer un clérigo ¿no? en los mechas y dice bueno está divertido pero claro aquí los mechas sanadores pues síguense en los mechas de combate entonces tiene habilidades pues un poco un poco locas armas tiene un rayo que te permite hacer a alguien invulnerable te lo puedes aplicar a ti mismo puedes robarle los drones a los enemigos y convertirlos en drones yo que sé es muy loco puedes hacer muchas cosas pero muchas cosas además ¿qué quieres ponerle un cañón de artillería a tu mecha gordo? hay formas de hacerlo y que funcione bien y que sea un mecha sanador con un cañón de artillería claro que sí puedes hacer pues un mecha con sigilo con sensores que vaya yo que sé puedes hacer un montón de cosas muy 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 locas es que es bueno es un full ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí? bien y entonces soporte para mesas virtuales como decimos esto lo puedes jugar en mesa y en virtual también sobre todo pues tiene tantas habilidades y en virtual como son casi todos los juegos estos tácticos es un espectáculo porque haces mapas personalizados y tal Roll20 tiene su ficha de mechas tiene algunas automatizaciones básicas en Roll20 está bien sin destacar está bien hay macros creadas por la comunidad que agilizan mucho el juego le dan mucha más potencia y tal entonces bueno si tenéis un Roll20 pues se puede jugar bien la forma buena de jugar en Foundry Foundry VTT tiene la versión 10 de Foundry necesitéis esta versión porque ahora están haciendo un módulo nuevo desde cero que va a ser más tocho todavía pero todavía no está entonces el que hay funciona hasta la versión 10 hay un módulo que es magnífico te hace la estética de las fichas viene con un montón de viene con todos los tokens con todos los mechas cuando pinchas en un mecha y pinchas un enemigo te saca el tipo de daño con una animación y con sonido es una pasada es una pasada es como un videojuego que más en Tableto Simulator pues hay módulos también para jugar a Lancer o el VRodeo que es una web en la que tú puedes crear mapas de combate y ya está la web no tiene mucho más te creas mapas de combate y tiene un tirador de dados comunitario y ya está no tiene ni reglas ni tiene historias entonces que es lo bueno que tiene el VRodeo es que es súper fácil de utilizarlo o sea es súper súper fácil súper intuitivo entonces que te quieras hacer los mapas y tener los token ahí y tal pues tú los metes ahí en el VRodeo y ya está y tiras los dados y la parte de lo que es la ficha de personaje como VR no lo tiene la llevas a través de CompCon de esta web que hemos dicho de esta aplicación que hemos dicho que tiene para hacerte la ficha para utilizar la ficha dentro del combate tiene los botones justos de mira quiero hacer una acción viene ahí o sea y te deja hacer solo lo que puedes hacer en cada momento es muy lista esta aplicación y con esta combinación de VRodeo y CompCon tú puedes jugar perfectamente como decíamos con CompCon es que es la aplicación yo la utilizo incluso dentro de mesa yo me gestiono las cosas es útil para el máster también porque te permite gestionar los encuentros los mapas te permite darle información a los jugadores a momentos puntuales o sea no es un tablero virtual como tal porque no hay tablero solo tiene fichas pero está muy bien hecha muy 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 bien hecha porque veis un poco cosas de la aplicación abajo se ve pues CompCon tiene el compendio que esto es como una wiki en la que viene todo lo del juego todo el creador de pilotos creador de encuentros este es para másteres el gestor de contenidos que es a la derecha vemos los contenidos entonces aquí en Lancer cuando alguien crea un módulo o saca un libro de reglas y además Lancer tiene una muy buena licencia para terceros si os gusta hacer módulos y queréis que os paguen por ello con Lancer lo podéis hacer ¿vale? además siempre tienes que generar un pequeño ficherito de datos que tú puedes importar a CompCon y en ese ficherito de datos tiene que venir las reglas adicionales que vengan en este módulo tienen que venir los mechas adicionales tienen que venir los escenarios tiene que venir todo de tal forma que tú importas este fichero a la web ¿vale? cuando compras el módulo que sea tú te lo importas y automáticamente salen todos los datos aquí no tienes que copiarlos no tienes que no legal los puedes compartir con tus amigos fantástico ¿vale? y como veis incluso muchos de ellos son gratuitos la parte que da a los jugadores que son los mechas los sistemas las armas las habilidades nuevas que haya los poderes nuevos que haya todo eso es gratis ¿vale? el que paga es pues el máster pues por la parte de máster que es cómo diseñar los PNJs ¿vale? porque es toda una movida cómo diseñar los encuentros todo el lore ¿vale? tú pagas por eso ¿vale? entonces pero para los jugadores es gratis todo y ya está ¿expansiones? pues tiene unas cuantas hay que decir ¿vale? tiene expansiones de lo que son ambientación y reglas ¿vale? pues tiene el brazo largo de Long Ring ¿vale? que es una expansión en la que te habla de los límites los límites del espacio conocido pues cómo vive allí la gente tiene reglas para hacerte una banda de mercenarios tiene reglas para jugar con dinero porque recordemos que estamos jugando en un mundo pues post escalez los pilotos y los pilotos no se mueven por dinero se mueven por gloria se mueven por deseos personales por necesidades por ayudar a una comunidad por vengarse pero no necesariamente necesitan dinero aquí si te gusta ese rollo de oye no somos mercenarios vamos de un sitio a otro te explica te da una serie de reglas como comprar licencias en vez de simplemente ganarlas cada vez que terminas una misión y demás entonces vienen unas cuantas reglas para ese rollito ¿vale? y luego también vienen reglas pues para diseñar estaciones, naves un poco entornos lo que decimos en el borde de la civilización para poder jugar pues con un montón de cositas las baronías comerciales de Karrakin que es uno de los entornos principales del juego vienen todas las facciones vienen todas las baronías ahí toda la cultura el trasfondo histórico de miles de años que tienen es muy muy chulo y bastante sorprendente que parece que baronías comerciales parece que va a ser pues una cosa y pues vale pues son feudales y sacan dinero no 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 que va que va tiene un montón de cosas muy chulas cosas místicas también bueno muy guay un politiqueo ahí muy gordo y aquí vienen reglas sobre cómo crear facciones no sólo cómo crear facciones sino cómo hacer que estas facciones se influyan entre sí tengan puntuaciones que influyan dentro del juego cosas que pueden ocurrir dentro del combate táctico que dependan de la habilidad de estas facciones o sea un montón de cosas ahí muy chulas y tiene también para ampliar tus fichas de personajes básicos con libretos no sustituyen completamente sino que amplían lo que ya tenías con libretos con habilidades tipo fortune de dar pues me voy a poner un libreto y mi libreto es esto viene por un trasfondo de las varonías mi libreto es el arlequín y el arlequín tiene una habilidad que es durante una escena elige un objeto que te pueda caber en una mano o en dos manos al principio de la siguiente escena ese objeto está en tu posesión no hace falta que justifiques como el propietario original de este objeto se dará cuenta en menos de una hora joder de puta madre o sea es como habilidades muy locas muy divertidas y luego van a sacar dentro de poco está preparado otra expansión en la que pues se hablará de diferentes lores y demás seguramente sea sobre uno de los imperios y la intención es que a nivel de reglas tenga una ficha común para lo que es el grupo de lancers que sea pues la ficha de una base una nave en la que te mueves o a lo mejor una base en la que tienes en la que tú le puedas comprar cosas puedes tener puntos adicionales que te dé ventajas desventajas y tal por ahí por ahí se está moviendo el asunto luego tenemos campañas campañas oficiales pues con un montón de módulos hay campañas de nivel pues de 0 a 4 hay campañas de nivel de 0 a 12 muy grandes macro campañas gigantescas variadas tenemos la inicial la de No Room for World Flower estaba de de esta civilización esta civilización que se encontraron en Hercing y bueno pues habla un poco pues de las guerras que hubo de cómo de cómo es la interacción entre los humanos de lo que queda del segundo comité de la unión estos son tres chauvinistas con las bueno como muy si te gusta esa parte del loro pues tal Siding Song esta pues es otra un poco sobre viajeros y demás Dash Grace esta sobre mineros espaciales revolución de los mineros contra contra las baronías opresoras Solstice Rain vale esta es una es una operación que empieza siendo de mercenarios y luego se vuelve política un ataque que hay en la ciudad no sé qué o sea muy 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 chula muy chula esta es como muy trepidante muy a saco luego además hay como más de 18 módulos comerciales de terceras personas con soporte con soporte dentro de ComCon con sus con sus mechas con sus o sea hay un montón de cosas que estos módulos de tercero no son los que lo saques es que pasan por el filtro de la editorial y la editorial dice si si esto es contenido de buena calidad le puedes poner el sello nuestro y venderlo y llevarte dinero o sea que que son módulos que es que no te vas a cansar no te va a faltar nunca de nada vale y luego además está Battle Group que es un juego es otro juego de rol entero vale que en vez de ser de mechas es de naves espaciales y el tema es que es compatible con Lancer de tal forma que tú puedes jugar con tu fragata espacial tus combates espaciales con tus destructores tus historias y a la vez estar jugando con los mechas y no sé qué ya se vuelve muy loco muy loco muy loco no voy a entrar en ello así que bueno pues esto es el final de que va este juego pues hay nazis espaciales lo revientas das una voltereta te pones tus gafas y te vas ya está como hemos dicho ganchitos y fanta y una gafa de sol un juego maravilloso a mí que yo soy master narrativo master de estos de gafa pasta a mí me encanta divertidísimo probad Lancer es maravilloso y si no escribidme que monto una partida hasta luego que monto una partida